Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Siempre Chic, yo soy Jei Castañeda y hoy les traigo 6 outfits, 3 para el 31 de diciembre y 3 para el 24 de diciembre. Y empezamos con este que me encanta, es el típico outfit del 31 de diciembre con brillos, pero el típico que a mí personalmente me encanta, no pasa de moda, es atemporal y se ve muy bien para diferentes ocasiones, para tardear y obviamente para la cena del 31, celebrar el nuevo año. Este pantalón que es vaporoso, con brillo, es muy cómodo, parece un pantalón literal de pijamita, pero el brillo hace que funcione para la noche y que funcione obviamente para festejar este nuevo año y esta blusita también como en seda que le da la formalidad para la ocasión. Me encanta este outfit, si ustedes tienen algo con brillo, definitivamente van a quedar súper bien para el 31 de diciembre. Esta es mi segunda opción y es el tercer pelo, la tela de moda en este diciembre. A mí me encanta por muchas cosas, es muy bonita, es muy elegante y es perfecta para celebrar ocasiones especiales como la navidad. Esta vez escogí un pantalón también de bota ancha, sus pantalones nos dan como ese toque elegante para adicional, podemos utilizar cualquier tipo de zapato que no se vea y esto hace que nos veamos mucho más altas. Me encanta esta combinación, terciopelo más terciopelo, más brillos, que es perfecto para celebrar una época tan linda y después de unos del año 31 de diciembre, recuerden que los brillos siempre nos van a favorecer. Y en mi tercera opción para el 31 de diciembre, el blanco y el negro, nunca pasa de moda, siempre será perfecto para cuando no sabemos qué usar o qué ponernos. Y este tipo de pantalones que son los de efecto cuero, que también traen un brillo especial y que los hace diferentes. A mí me encanta esta combinación cuando tenemos, por ejemplo, algo ceñido, contrastar en la otra parte o en la otra zona del cuerpo con algo holgado. En este caso, ceñido en los pantalones, holgada la blusa y el contraste está lento. Tacones negros para estilizar, para que los aprecien los de las más largas y eso es todo. Accesionizamos una cartera de color y estamos listas. Cuéntame de estos tres, ¿cuál les gustó más o cuándo usarían? Y aquí los dejo con los tres de navidad. Bueno, esta es mi primera opción, el típico suéter navideño con unos jeans. Me parece que es una opción perfecta para llevarla de día o de noche y en familia. Y estos jeans, que son los que se están utilizando bastante en este año, los White Legs y que no se van de moda para el próximo, los dejo botan ancha. Le funcionan y le favorecen muchísimo a las mujeres que somos bajitas porque visualmente hace que nuestras piernas se vean más largas y sobre todo si podemos combinar con zapatos de plataforma. Esta es mi segunda opción y es el color icónico de navidad, el rojo. Así que busquen algo en su closet de este color y les juro que van a quedar súper bien. En mi caso encontré esta falda lápiz, tuvo una falda temporal que me encanta y combiné con estas botas largas para no mostrar piel. Esto hace que me vea más desfilizada, más alta y por supuesto más elegante. Así que me gusta, siento que es perfecto el outfit, por ejemplo, para una cena en familia, para navidad. Cuentan ustedes si les gusta y ya me voy con la tercera opción. Y finalizo con este outfit, es una minifalda con unas botas hasta la rodilla que estuvieron muy de moda este año, este tipo de outfit y que además veremos estas faldas también para el próximo 2022, mucho más cortas. Ya no se van a llamar minifaldas sino las micro faldas, entonces mientras más corticas mejor aconsejable usarlas con medias veladas o con un mini short por debajo para no tener ahí ningún accidente. Espero les haya gustado estos outfits para navidad, para 31 de diciembre, cuéntenme ustedes cuál se conseguirían y cuándo. Un beso enorme, no olviden seguirme en las redes sociales, arroba Jay Castaneda. Chao.